como conociste a rodrigo como una cita ciega mediante un amigo que nos presentó digamos virtualmente y después empezaba a conversar por mensaje hasta que un día nos juntamos a solas y como él me invitó me invitó fuimos a bailar aquí cerquita y acaso de salir voy aquí cerquita en caso de que me aburro y me devuelvo a mi casa y no lo pasamos súper bien fue fue como una conexión súper especial como que yo lo vi y me gustó así amor a primera vista y además que nos llevamos muy bien a mí me daba la sensación que yo se lo comenté en ese momento no al tiro después de después ya hartas horas después que estábamos conversando que yo sentía que yo lo conocía como de otra vida como de otra vida no le dije de otra vida pero siento siento esa sensación no eres una persona desconocida como tu energía yo soy mucho de energía ya no es desconocida para mí mira sí sí o sea igual tampoco fui como bien distante de ese primer día para para conozcábamos primero que sabes porque a mí me pasa yo soy como súper emocional en el sentido de que me dejo llevar por los momentos y como bien artista para todo mi cuento en la vida y yo dije no ahora voy a ser distinta ahora quiero conocer bien lo quiero conocer bien como amigo para ver porque ya ya como que no quiero probar quiere irme más a la segura y estaba con bien quisquillosa en ese momento de esta etapa de mi vida en conocer gente y ahí usted se dio con rodríguez sí